¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Chevrolet Camaro año 1968 que fue descubierto después de permanecer 20 años encerrado y bueno, se trata de una unidad de la primera generación que está en un estado de conservación bastante sorprendente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si alguien entra a un garage, destapa una lona y debajo de este aparece un fantástico automóvil de los años 1960 que estaba esperando a que alguien se volviera a acordar de este mismo. Bueno, esta historia ya se ha visto en diversas ocasiones ya que los hallazgos producidos en viejos graneros no paran de ocurrir, bueno, con historias bastante llamativas protagonizadas por auténticas máquinas que son joyas. En este caso, el foco de atención se dirige hasta este Chevrolet Camaro del año 1968. Bueno, precisamente es una unidad de color azul que pertenece a la primera generación del popular modelo tipo más crucar estadounidense, uno de los vehículos clásicos más buscados por cada coleccionista que pretende restaurar un ejemplar y disfrutar de aquel durante el resto de su vida. Como tal, encontrar uno en buenas condiciones no es algo muy fácil aunque de vez en cuando aparecen excepciones y una de ellas está en las fotos que acompañan a esta información. Bueno, a decir la verdad, es un hallazgo demasiado extraño porque después de pasar nada menos que los últimos 20 años hemos encerrado este mismo Camaro, luce un estado de conservación bastante sorprendente. Existe una buena razón por la que este automóvil norteamericano se vea tan bien y es que antes de su periodo de aislamiento del mundo exterior, el dueño ha querido restaurar este automóvil de manera que muchos componentes se encuentran completamente nuevos. Bueno, quizás lo más llamativo de todo es su pintura la cual es un color azul con la típica raya negra en la parte frontal, así como una carrocería que no tiene nada de óxido y bueno, el interior también posee un estado de conservación sobresaliente mientras que el gran protagonista de la sección mecánica es un bloque tipo V8 de 327 igualmente presenta un estado impecable. Bueno, este mismo motor de aspiración natural posee tiene 5,7 litros y tiene como potencia 210 caballos y van a través de una caja y van a través de una caja de transmisión de tipo automática de 3 marchas. Bueno, este Masculcar está anunciado en un sitio web llamado Craigslist, que obviamente este es el enlace y el dueño pide por este mismo automóvil un total de 32 mil dólares, algo así como 30 millones de pesos chilenos en sudómetro están registrados 130 millas, lo que equivale a 209.214 kilómetros y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!